Soy un cabrón, tengo sangre de veterano Tírenme toquen esto, yo soy un guerrero Pregúntale al batallón si me faltan granos Te voy a hacer lo que le hizo Fiti a Nueva York entero No te salva ni a Galúñez, tú estás feo pa' la foto Llegó tu manicomio, si es verdad que tú eres un loco Por gente como tú, Francesca y Palito Coco Es que digo que el 4% es poco Me piden fotos donde quieras que me paro Tú solo te retratas y te tiro un selfie Te voy a ser famoso y de eso estamos claros El ribbing mariconiemos debe hacerlo con la Delphi Voy a mí, pago doble, pago triple Dime Jack the Ripper cuando en estas pistas te destripe Tú te ves heavy en cola, lees, métete pe triple Que te guapa, gapa, que te coma lo que ella es mi cipre Mala mía, por romperte estas pistas Por joder con este muerto me siento un exorcista No te confundas, mani, soy mi propio jefe Yo tengo lo mío, no tengo por qué la media alquita Estamos claros que del químico era un guare Y ese intro es todo el faddle No puedes conmigo y te mando a tirarme Te voy a abrir la cabeza en dos como y se lo mare Tú por el sonido te hemos echado piernas Sale besando un hombre y hasta comiendo mierda Tu lugar perfecto sería telemicro Por chismoso y maricón Tú cabes los dueños del circo Hablan de tiro y nunca han visto uno bien No era uno, sí, pero cuando te lo pegué en la cien Yo no soy calle y de confianza te lo digo Pero estoy loco por ponerme esa raya contigo Le puse tu canción a mi psicólogo Ya tú sabes lo que te diagnosticaron Que eres débil hacia el sexo masculino Y hablas tanto sobre el ribio porque un día te violaron ¿Dónde están los que apoyaron? Los que no se vilaron y apostaron a la ley del rap Quizás en la comedia que te va a buscar Pero si por rap tú no sales ni con Mr. Black Los tuyos vayas, cuadré con los pana Te hicimos la inteligencia, tú nos pasas de mañana Antes de entrate en el saco te voy a estrenar en una patana Y te la voy a dejar pis en la cara Y después te tiramos pa' los sama Me da pena por tu mail que se va a enterar por cabada No soy de la liga pero si lo fuera Te toca comerte en la banca o mirame de la grada Esta noche comemos cornejos Las fotorras no te están pariendo Te vamos a dar tu saco palo Te vamos a dar tu saco palo Te vamos a dar tu saco palo El mejor de lo que no suena Mira como te rompen 5 sin sonar vulgar Un coeficiente intelectual que puede dañar tu moral Encima del instrumental Te fabrico el sexo anal Donde tú me veas va a tener que hacerme el sexo oral Lleva la fiscal que de este menor estoy abusando Ya me dijen que el Isabelita te están velando Te voy a quitar y le ahorro eso al comando Candeliel estuviera activo y tú no estuvieras cantando Que tirándome por nota Tú estás claro buena chota Que puedo dejar tu boca como tu cartera rota Tiene el cuello jorobao por el peso de la cota Que deja la calamina, cuidado si te de cocota Tú no eres calle, ni has jorriado por ella Tu chico te bofeteó y tú le pusiste una querella Y la tumbaste por un feature y no me lo creo Yo no cambio mi respeto por un video Pa' ser sincero, tú no te mereces un disco Ya que te pasaste de rapero a doble voz de nipo Chamaquito, déjese mediante Que tu logro más grande ha sido una foto con alcángel Se sabe que el perico te lo está hueliendo Y que tus cotorras ya no están pariendo Tú no sales con buloba, mucho menos con el calvo loco Dime, ¿qué es lo que tú estás metiendo? Se suena pa' lo 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 No tengo que matarte, tú te mueres de un patripi Recuérdate lo de México, buena hembra Todavía hago el mundo entero, sí, pero pasa vergüenza Hablan de grano y lo que tienen son dos almendras Gáname es imposible como en mi caco vedrenza Derriberme bajo contigo, relajo cuánto es que tú cobras, tú eres una prepago No me hables de universidad, maldito vago Yo poder, tú 10, 10 años, soy yo quien la pago Nalbu, Frentu, Kulu, Okula, Chufuku Me importa un coño lo que digas tú Blanquito, Pariguayo, Eminem, Camus Tú me acuerdas al rapero de Malibu Soy el mejor, voy de robo por default Tú no te pegas ni que te grabo un CD con el mayor Cada vez que bre la boca sale el sol Por tu diente en tu amarillo, cepillete por favor Yo, por el cuello lo entrangulo Raperos que se crucen, le baito su culo Mencióname uno, es que no hay uno Después de Biggie yo fui el rapero gordo más duro El carbo, el mejor de lo que no suena YMX produciendo Dimensión X Yo me estoy buscando heavy, no sé quién es más mierda Ustedes tres o el cherry Aneudi Androcles La Sala Félix Gómez Donny's Flow Poquetico Puñalá Fue el que me critica y dice fue así un comediante Si no fuera mi fanático a escuchar a otro cantante Gracias por su comentario discriminante Ahora vayan pote de luz por pote de luz A poner afiche y bajante Yo no lo conozco y ustedes a mí eso es lo importante No, 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 yo lo iba a dejar hasta ahí Pero voy a tener que llamarlo Voy a tener que hacerlo Yo no quería, pero Por la ley de la selva El fantasma que camina Solicito la fuerza de los cinco conejos sagrados Del templo Chaulín del Nike Por poquito estuve a punto de llamarte a Suricata El Pokémon legendario que tengo guardado en una lata No tengo bujía, tengo motor, pitona y culata Me hinchaste, ahora vamos a darle fuego a la fogata Yo soy la fusión de bosque piano y escriben cigal Con gatúes labran filo, pingüines de Madagacal Pícaro como Rosalinda, Mario Simar y Marimal Luclarita, Luzurpadora, como yo no hay otro igual Amúdame pa' tu culo fue que vine, ya no hay chance Me he soltando el manicomio, nada más pa' que te amarse Tú no das pa' esto, siguen tus pajarerías y romarse Estamos dando duro como fusiles de corto alcance Por frecuente y lo que bien que secuestraste por un pantano Amordazaste, darte golpe y prendete tu capropano Tremestina y to' la vaina El juegazo y viene el army Buscando la cola que me gastó el mundazo Entonces tu psicólogo dijo que me violaron Es verdad, sí, fue entre cuatro que de mí abusaron Habiando rubio que si lo veo por la calle la macaron Pero habiando moreno que estos cuellos me encantaron En mi cabeza tengo un hornito rinco Cuatro cucarachas, cinco gatos y tres elefantes dando brinco En mi otra vida era un montón de lavadora Mi mamá se llama M16, mi papá me tralladora La garganta mía está como hecha computadora Relájate y mejor bebete un techo de chinola Con cacareta marindo y miau de la vieja marola Con aceite de fritura de diez días con cremola Que por sonido como mierda, no, yo hasta te lo mamo Te lo apriendo, te lo muerdo, te lo chupo, te lo jato ¿Cómo tú vas a hablar de saco de palo habiendo tantos machetes? Puñales, cuchillos, pistolas, talanzacoetes Tú tienes que ser masoquita o es que tú no coges cabeza Aunque que va a coger tú con una calva como esa Te digo porque yo prefiero mil veces ser ella la gente Porque yo metí tanta droga que hasta se me frisaba la mente Porque yo nada más vivía metido en todos los coros calientes Tú nunca me ves desde que tú no sabes lo que se siente Mejor posteada gracia que de la calle me quite Porque en mi tiempo gente como tú quiere que te diga que lo que es Por tachones, di que rabia, di que que huy, di que que es Cinco puñelas y los brazos traen el culido en los pies Mas no lo cabe ese huevo, deja de buscar sonido Después de esto tú vas a desear nunca haber nacido Alejo a hacerte nota que tú no has entendido Que los tiempos se han cambiado, pobre caldo, mantenido Tu calvicie después de esta compra siete guardacalvas Y pa' tu culo como menos, como trece guardanalgas Tu respuesta yo juraba que iba a ser mucho mejor Y lo que hiciste fue una mierda más grande que ahora, amor Yo voy a decir algo lógico, sin comedia ni fantasía No quería decirlo por respeto a tu papá y tu tía Tú dijiste que soy un payaso, eso todo el mundo ya lo sabía ¿Pero por qué tú no dices LR un nombre de mueblería? LR comercial, donde comprar es más barato Accesorio para damas, caballeros y niños Estufas, licuadoras, abanico de techo Tratamiento para la calvicie, anabolé, heteroides Mega más siete mil, caretas para atracadores Vaselina para los pajeros, vibrador para los... Yo no tengo cotorra, tengo gallina y avetruces Ahora sí es verdad que a ti te va a llevar la bruja La bruja, la bruja te va a llevar con tollecoba El hombre de la violadera de Cornel El hombre de las mil virtudes Énfasis, DJ Gogan haciendo la psicopatada Entiende que tú no sales conmigo, eh Yo soy la droga humana del fucking movimiento, ¿entiende? Capiando récord, ya más el promotion A los fuckingmusic.net, doctor Nastra Sin estar firmado de ninguna compañía, ve que lo que es No tengo firma de nadie y todos quieren al loco ¿Por qué será que todos quieren al loco? ¿Qué será lo que tiene el loco? Y me pregunto qué será, qué será, qué será Anthony el lírico, Aletra el paquetero El chavo lirical, Dimitri la leyenda Babel de Rappers Company Win Ever La gente de la violadera de Conejo El clan de los guirugiru COÑO COÑO Gracias por ver el video.